¿Qué es el té de jengibre con limón? 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 Simple, porque es el tipo de cosas que a la ONU no le interesa decir a la opinión pública internacional. A la ONU lo que más le interesa es vender los efectos de esa medida. Entiéndase el estrago que causa que es básicamente la hambruna. Y esa hambruna entonces crea una situación todavía más delicada y sensible. Que obliga a que la gente corra hacia donde entiende que va a encontrar ese arroz que secuestró. Que es República Dominicana. Y por eso es vital, es importante difundir este tipo de cosas. Porque si no lo hacemos nosotros, créanme que la ONU no lo va a hacer. ¿Y dónde está lo capital aquí? Bueno, en que si el tema es que las bandas ahora están atacando hospitales y están secuestrando cargamentos que tienen alimento para su país, pues ¿con qué las bandas hacen eso? Lo hacen con armas de fuego. ¿De dónde vienen esas armas? Vienen en su gran mayoría de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y quién les suple esas armas a las bandas? Bueno, pues las empresas norteamericanas del sector armamentístico. ¿Qué significa esto? Bueno, que lo que tenemos que hacer es buscar la forma de cortar en caso de ese suministro de armas. ¿Y adivinen qué? Que eso no es muy difícil. Porque la forma en la que operan estos carteles es un asunto que es tan simple, tan básico, que su funcionamiento solo se puede explicar diciendo que lo hacen porque tienen como cómplices. No exactamente a los estados, sino a los funcionarios, a los burócratas que despachan en esos estados. Y voy a explicar así a simple vista cómo funciona el mecanismo de sacar armas de fuego y venderlas en el mercado internacional, incluso a países que al menos en el papel, Estados Unidos les prohíbe que sus empresas les vendan armas. Es tan sencillo como que yo llevo un certificado de petición de suministro de armas de un país X a la empresa que las produce. Esa empresa no se dedica a verificar la autenticidad de ese certificado. Esa empresa no se dedica a investigar o indagar si en efecto el departamento de defensa de ese país en verdad está solicitando esas armas. Pero peor aún, esa empresa no se dedica a darle seguimiento después a esas armas. ¿Y por qué eso es importantísimo? Porque esos certificados, señores, se negocian. Quienes trabajan el tema de la venta de armas a nivel mundial, lo que hacen básicamente es sobornar a un funcionario de un país X para que le emita un certificado de petición de armas. Le dan un dinero a cambio y luego van con ese certificado representando a ese gobierno y la empresa en cuestión sin hacer la más mínima indagación, la más mínima investigación, le despacha esas armas. Inmediatamente ese elemento tiene esas armas en mano. Es libre de distribuirlas a cualquier parte del mundo, a cualquier organización. Desde luego, vendiéndolas. Así es como funciona la venta de armas a nivel internacional. Así de simple, así de básico. Entonces, lo único que hay que hacer, señores, en aras de cortarle el agua y la luz a esta gente para que deje de afectar sectores sensibles, es precisamente eso. Cortar el suministro de armas. Pero queda en evidencia que no existe el más mínimo interés. Pero ahora viene otra gran pregunta, señores. ¿Quién le da las armas a esas bandas para comprar? Perdón. ¿Quién le da el dinero a esas bandas para comprar esas armas? ¿Quién? ¿Quién está detrás? ¿Acaso empresarios, o me temo incluso que... No, esto que voy a plantear ahora es muy delicado. Y yo no sé honestamente si es delicado. No, 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 no. Yo mejor me devuelvo. Y me quedan la pregunta. ¿Quién le da el dinero a esas bandas para comprar esas armas? ¿Quién, señores? Entonces, eso, por lo menos, en el peor de los casos, si no podemos hacer nada, tenemos que investigarlo. Tenemos que ponerle nombre y apellido a los enemigos de la dominicanidad. A la gente que está dispuesta a sacrificar el concepto de República Dominicana en horas de hacer que la totalidad de la isla se convierta en un caos. Y así como se habló del caso de Iván Lorenzo, independientemente de que él haya hecho o no la bendita carta, también tenemos que hablar de los empresarios que están emberezados, que en efecto quieren que este país se convierta en un mercado de más de 20 millones de consumidores. Entonces, que no les importa que al final del día se borren las fronteras, señores. No les importa. Y prefieren que pase lo peor en nuestro país. Ahora, esto que está pasando en la vecina nación, podemos decir que es la última travesura de Barbecue. Barbecue, porque ya que él quiso dar la cara y se atrevió a eso, de convertirse en el nombre célebre detrás de las bandas, todo lo que pase con las bandas, señores, es culpa de Barbecue. Si él quería que le hicieran documentales y todo eso, bueno, pues esas bandas que están haciendo eso, y no lo dudo, lo están haciendo a instancias del propio Barbecue. Pero la gran pregunta es, ¿quién está detrás? ¿Quién es el cerebro intelectual para que las bandas secuestren alimentos y para que las bandas también, señores, se vayan a los puertos e intercepten y secuestren a su vez cargamentos de alimentos? Que se supone, al menos en teoría, según su discurso, que las bandas en verdad contra quienes están actuando es contra los políticos. Y dicen ellos, dicen ellos, ¿no?, que contra empresarios desafectos. Pero en la práctica, en el momento que se les importa robar suministro de los hospitales y también llevarse los alimentos, queda más que claro que tienen unos oscuros intereses que, desde luego, no se empalman en absolutamente nada con los intereses de su país. Y si en verdad el propio Estados Unidos quiere acabar con ese monopolio inusitado de la violencia que tienen hoy día esas bandas, lo único que hay que hacer es cortar el suministro de las armas. Ahora bien, hay que decir la verdad, ese suministro de las armas en teoría va para Palacio, para los policías que cuidan el Palacio. Pero en el camino también, muchas de esas armas terminan en manos de los bandoleros. Tenemos que recordar un dato. Tanto Barbecue como el propio Guy Philippe eran policías y ocuparon cargos importantes en la policía. De hecho, Barbecue, y vuelvo a recordarlo, Barbecue era el, digamos, un subalterno de Guy Philippe. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta y comparte. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061.